A dos meses de la elección presidencial y de los comicios para más de 3 mil cargos de elección popular, los órganos electorales encargados de la calificación de la contienda no despiertan la plena confianza ciudadana como consecuencia de decisiones que han dejado sospechas entre los votantes que acudirán a las urnas el primero de julio próximo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, los órganos electorales deben estar a la altura del momento histérico que viviremos los mexicanos en este 2018 para que las pasiones no se desborden. Estamos aún a tiempo para que el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asuman su apel con la responsabilidad que demandan quienes ejercerán su derecho al voto y como consecuencia un resultado justo. Gracias. 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 Gracias.